Hola, mi nombre es Juliana Romero, soy estudiante de diseño gráfico hoy en tercer semestre aquí en el Politécnico Gran Colombiano. Una de mis prioridades en esta vida era estudiar y convertirme en una gran diseñadora gráfica. Mi nombre es Oscar Ortiz, yo pertenezco al pueblo indígena Aguá, estoy en el departamento de Nariño. Durante 15 años he realizado trabajo social en diferentes áreas sirviendo a mi pueblo y fue ahí cuando decidí conocer nuevas experiencias, nuevas ideas, otros pueblos, otras culturas. Necesitaba dotarme de conocimiento y empecé a buscar opciones para estudiar. Mi nombre es Cristina Forero, yo soy graduada del Politécnico Gran Colombiano, del Programa de Mercado de Publicidad y de la Especialización en Comunicación Corporativa. Actualmente me desempeño como Coordinadora de Comunicaciones de Uniandinos, la Asociación de Egresados de la Universidad de Los Andes. Soy Constanza Santa Cruz e hice parte del programa de Huella Gran Colombiana. Actualmente soy creativa COFI y trabajo en Ogilvy Matter. Yo creo que el programa para mí fue una de las cosas más importantes de mi vida porque gracias a eso pude cumplir el sueño de ser profesional. Creo que me gusta mucho que va con la filosofía de la universidad, que la educación es para todos y que es algo muy universal. Mi nombre es Cristian Camilo Chihuahuque, hago parte de la modalidad virtual, estudio negocios internacionales y soy becado del programa Huella Gran Colombiana. No tenía muchos recursos para poder pagarme una universidad y tengo una hija pequeña que necesita de mis cuidados. Digamos que debido a las dificultades que tenía o que presenté antes en mi vida, no tenía las oportunidades, no estaba pasando en mi vida por una crisis económica muy terrible y interfamiliar también. Digamos que eso a un adolescente de 16 años que está intentando, digamos, seguir sus sueños, pues era algo difícil, entonces al darme cuenta que el poli estaba, digamos, brindando la oportunidad de un fondo de becas, entonces decidí postularme. Mi pueblo vive en zona selvática de muy difícil acceso, afectado por el conflicto armado fuertemente a partir del año 2000. Se habla en un 80% del propio idioma, que es el Aguavir. La mayoría de mi comunidad no tiene acceso a estudios. Conocí el fondo de becas Huella Gran Colombiana a partir de segundo semestre, cuando fui beca, cuando definitivamente vi la necesidad de poder obtener una opción para la financiación de mi carrera, porque económicamente mi familia no contaba con los recursos para poder estudiar. Afortunadamente conocí a Vanessa Galeano, la directora del programa de becas Huella Gran Colombiana, y a través de la evaluación de mi caso, se me brindó la posibilidad de poder ser becada a partir del segundo semestre y culminar toda mi carrera becada. Conocí Huella Gran Colombiana por la página del poli, entonces seguí todos los procedimientos que tenía y me postulé. Y gracias a Dios, pues funcionó y sirvió. Entonces tengo una beca del 100% y bueno, pienso que es una gran bendición. Llevo ya tres semestres becados desde el inicio y aquí estoy muy contento, feliz, porque era pues lo que yo perseguía, lo que yo quería. Y aquí estoy lleno de tareas, unos profes muy hábiles, muy expertos, que tratan de transmitirle como muchos conocimientos. Estoy muy agradecido con la universidad porque me han brindado la oportunidad de continuar mi formación profesional en aras de brindar, digamos que unas mejores condiciones de vida a mi hija, a mi comunidad, para mí. Agradezco al programa Huella Gran Colombiana porque me ha permitido continuar con mis estudios como profesional, me ha permitido utilizar estas herramientas en el beneficio de mi comunidad, estar más tiempo con mi familia, espero poder terminar becado mi carrera. Agradezco a Huella Gran Colombiana por brindarme esta enorme ayuda, por darme la mano, por creer en mí, porque si no hubiera sido por ellos, de seguro la historia hubiera sido diferente. Realmente hay muchas personas que merecen esa oportunidad y que tienen muchos talentos y que pueden dar mucho por el país. Por eso me parece muy importante el valor que tiene esto en la vida de las personas y cómo puede una oportunidad cambiarte la vida totalmente. En mi caso creo que he cumplido todos mis sueños, soy muy feliz de hacer lo que hago, no siento que voy a un trabajo, sino realmente la creatividad y la publicidad de mí me apasiona mucho y gran parte de este sueño, o sea la base más fuerte de esto, fue el apoyo que me dio la universidad. Gracias Huella Gran Colombiana por permitirnos soñar, gracias por permitirnos ser los grandes profesionales que ahora somos. I love poly. Ahora que estoy con Huella, de seguro voy a hacer que se sientan orgullosos de mí y bueno, voy camino a mis sueños. I love poly. I love poly. Nane pasim dus, poly. Kam puh, kam dam du. Gracias por ver el video